qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes hoy traemos información importante y me refiero a importante porque hablaremos del proyecto galileo brevemente porque se están sumando personajes importantes en el mundo de la ufología y veremos a continuación un avistamiento que te va a sorprender bastante todo fue producido por la cápsula dragon de spacex la que hace poco estuvo con pasajeros en el espacio se ha visto un objeto no identificado sí y lo vamos a ver a continuación bienvenidos a snak e 2 comenzamos durante la transmisión en vivo de la cápsula dragon de spacex en septiembre pasado un testigo notó un objeto blanco con forma cilíndrica que volaba sobre los hombros de uno de los astronautas fue algo impactante abrumado el conocido ufólogo scott warring comentó sobre esta situación él cree que el objeto que vuela cerca de la cápsula tiene un brillo metálico durante el movimiento se dobla y se voltea varias veces esto sugiere que este objeto es de origen artificial el ufólogo está seguro de que se trata de un ovni que estaba controlado por seres inteligentes según warring los científicos de la nasa están al tanto de lo que está sucediendo por lo que intentan no revelar esta información ellos según el investigador lo hacen debido al hecho de que el contacto con representantes de una civilización extraterrestre puede en un momento convertir a cualquier país en una potencia mundial dominante por lo tanto esto sugiere que aún no se ha establecido contacto con extraterrestres entonces qué ocurre con las imágenes que estamos viendo si la que acabamos de contemplar porque la nasa no se pronuncia y mucho menos lo hace spacex además un testigo presencial de este evento compartió un pensamiento interesante sobre el silencio de los expertos de la nasa cree que la agencia está estancada por un lado no están dispuestos a admitir que un ovni navega junto a la cápsula ya que esto está plagado de las consecuencias mencionadas por scott warring por otro lado si los científicos dijeran que un asteroide o un satélite fallido se precipitó detrás de los hombros del astronauta entonces los voluntarios no serían arrastrados por los oídos a esta cápsula esto quiere decir que si no se han pronunciado es porque no le dan importancia por lo tanto bajo mi punto de vista estamos ante algo desconocido porque después de todo está posible e incluso podemos decir piedra espacial podría destruir fácilmente una nave espacial con pasajeros como la situación en la que han vivido los de spacex la cápsula dragón que pensarán los propios astronautas si ven este vídeo o qué es lo que pensaron cuando vieron realmente lo que tenían tras de ellos estamos ante realmente un avistamiento ovni o es simplemente una roca que pasaba cerca de la cápsula dragón creo que a estas alturas todos conocemos lo que es el proyecto galileo el líder de este proyecto como todos conocéis es el profesor avilo web de hecho hicimos un vídeo hace un tiempo sobre este nuevo proyecto interesante que está lanzando avilo web sin embargo anunció rápidamente hace unos días la incorporación del señor luis elizondo y el señor christopher melón al equipo del proyecto como afiliados de investigación al notar su profunda experiencia en la investigación del tema de los fenómenos aéreos no identificados uap u ovnis y su interés compartido en el estudio abierto y transparente de los fenómenos avilo web les dio la bienvenida como los miembros más nuevos de un equipo diverso y en crecimiento en el proyecto galileo como afiliados de investigación luis elizondo y christopher melón tienen la intención de apoyar la misión del proyecto galileo seleccionando ubicaciones donde se ubicarán los sistemas web escape y evaluando las implicaciones sociales de los datos si se descubren firmas extraterrestres o artefactos tecnológicos el proyecto galileo para la búsqueda científica sistemática de evidencia de artefactos tecnológicos extraterrestres es un proyecto de investigación interinstitucional alojado en harvard lanzado en julio del año 2021 por los cofundadores avilo web y frank lawkin dirigido por el profesor de ciencias avilo en el centro de astrofísica harvard smithsonia el objetivo del proyecto galileo es llevar la búsqueda de firmas tecnológicas extraterrestres o artefactos de civilizaciones tecnológicas extraterrestres a partir de observaciones y leyendas accidentales o anécdotas en una investigación científica sistemática válida y transparente en conclusión el proyecto galileo busca objetos físicos artefactos o rastros así como señales electromagnéticas asociadas con equipos tecnológicos de alienígenas y esta es una gran noticia tener a christopher melón y tener a luis elizondo en las filas de este proyecto es una noticia impactante detrás quedó tu de estar academy y ahora buscan realmente firmas extraterrestres que tenemos en nuestro espacio sin embargo presta mucha atención porque ahora nos vamos a ir directamente dentro de un avión un pasajero ha capturado en un vuelo de michigan un objeto parecido al tic tac el 17 de octubre de este 2021 durante un vuelo desde boston a denver un pasajero de avión grabó un objeto no identificado mientras volaba sobre el lago michigan área de grand rapids el pasajero grabó el objeto durante aproximadamente un minuto antes de que desapareciera de la vista de su ruta de crucero hacia el este parecía cambiar de elevación o incluso velocidad el objeto que era blanco y cilíndrico no tenía rasgos distintivos y por supuesto no tenía alas para confundirlo quizás con otro avión o incluso un dron sin ventanas sin cola sin escape sin superficie de vuelo el pasajero firmó accidentalmente un ovni de los llamados tic tac como los que firmaron la marina de los eeuu el año pasado cuando el pentágono confirmó inicialmente que los incidentes uap filtrados eran de hecho encuentros con objetos no identificados los testigos involucrados en los avistamientos pasaron a la periferia a la corriente principal estos objetos existen y están entre nosotros como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que tengas un buen día enrique ¡Gracias!